En el torneo para salir del fondo y presionar a los demás arriba. Yamil Durán muy bien, la tiene De Benedetti, vamos el flaco. No va a pegar al arco el flaco De Benedetti, la saca el arquero con una mano. No pasa el peligro, bien por De Benedetti. Zafando de dolor me encontré con la gente que sabe valorar que de turista en la capital. Y supan que quise que ir a ser protagonista en estos primeros minutos del partido. Cinco minutos de juego, la tiene De Benedetti, llega bien cabecear, llega Cáceres, el león. Ahí no llegó nadie. No llores de todo porque se escucha bárbaro. A ver, la tiene Chupanqui, la tiene De Benedetti, toca bien para Cáceres. Volando por ahí estoy, convencido de irme voy, silbando y sin rencor estoy, zafando del olor. La tiene atrás ahora, la tiene De Benedetti, pasa Antonio Paulides, va Paulides. Le pegaba el arco, le pegaba el andaguro. Le andro Freita, la tiene El Mirón, toca para atrás para Freita. Otra me la tocó así de mitad de campo. La tiene De Benedetti, De Benedetti le pega el arco. Buena, eh. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy.